Se armó un lío bárbaro, la pelota es para Espinoza, Espinoza por adentro, Romero Gamarra, la cambia toda Caruso, Romero Gamarra... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Huracán! Todo comenzó con un error de Lías Basi, la cambiaron para Romero Gamarra que entraba solo por el segundo palo, buena jugada de Caruso también.